Aleluya El Espíritu Santo hoy se va a derramar Prepárense hermanos para recibir Porque Dios va a bendecirnos antes de salir El culto está alegre y acaba de empezar El Espíritu Santo hoy se va a derramar Prepárense hermanas para recibir Porque Dios va a bendecirnos antes de salir ¡Gloria a Dios! ¡Te alabas Señor! ¿Quién dijo que no, que no había victoria? ¿El que no ha conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí, que victoria tenemos Porque ya conocemos al Hijo de Dios 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 Conozco a un hombre de poder Que me ayuda a triunfar Que me ayuda a vencer Es suerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar En él puedo yo confiar Es suerte más que el viento Conozco a un hombre de poder Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder 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 Sus gloria es más que el mar, y nunca termina su amor, en él puedo yo confiar, de suerte más que el viento. Sus gloria es más que el mar, y nunca termina su amor, en él puedo yo confiar, como Jeremías oraba y lloraba. Así quiero yo orar y llorar, como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar. Y Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Y Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Busca la bendición de Dios y él te lo dará. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios y él te lo dará. 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 Búscalo en la mañana, búscalo en la mañana, búscalo en la mediodía, búscalo en la noche, si él te lo dará. Búscalo en la mañana, búscalo en la mañana, búscalo en la mediodía, búscalo en la noche, si él te lo dará. Búscalo en la mañana, búscalo en la noche, si él te lo dará. Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Señor, Señor, ayúdame a cantar, ayúdame a orar, ayúdame Jesús, Señor, Señor, ayúdame a cantar, ayúdame a orar, ayúdame Jesús. Yo ando gozando de un avivamiento, yo ando gozando del poder de Dios, yo ando gozando de un avivamiento, yo ando gozando del poder de Dios. Del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios. Del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Así, así se alaba Dios Presencia del Dios Presencia de Dios La presencia de Dios está en este lugar La presencia de Dios está en este lugar Siéntalo, siéntalo Siéntalo Quierna me, quierna me con su poder Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Se quitan los cerros No se rompen las cadenas No se rompen las cadenas No se rompen las cadenas No se rompen los cadenas No se rompen las cadenas Ahí está, ahí está, ahí está la bendición Bendición, 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 bendición Hoy está tu sanidad, hoy está tu libertad Hoy está tu sanidad, hoy está tu libertad Y reciba, reciba, reciba el poder de Dios Y reciba, reciba, reciba el poder de Dios En su nombre hay poder Gracias por ver el video